Por el delito de asesinato en grado de frustración de un menor de edad, se enfrenta a la justicia Orlando de Jesús Suárez Zelaya. Se constata la presencia de las partes, se encuentra presente el Ministerio Público, se encuentra presente la víctima, se encuentra presente el acusado. ¿Usted se declara culpable por estos hechos? Sí. Los hechos sucedieron en el barrio Santa Elena la madrugada del 9 de agosto de este año y todo porque la víctima, FRS, no quiso acompañar al acusado a tomar licor. Voy a dar por aceptada la admisión de los hechos por parte del acusado Orlando de Jesús Suárez Zelaya y en concordancia con el artículo 305, numeral segundo del Código Procesal Penal, voy a proceder a clausurar anticipadamente esta audiencia de juicio oral y público ante la admisión de los hechos por parte del acusado. Consecuentemente, voy a proceder a declarar culpable por admisión de hechos al acusado Orlando de Jesús Suárez Zelaya por ser autor directo del delito de asesinato en grado de frustración en perjuicio del adolescente de iniciales FRS. El acusado primero se abalanzó sobre el menor para votarlo, luego con un cuchillo le propinó varias estocadas en el cuello y otras partes del cuerpo. Ocasionándole heridas en el lado derecho del cuello, en los brazos derechos, la espalda. Efectivamente, pues la víctima fue intervenido quirúrgicamente, donde le dejó cicatrices visibles permanentes en otras partes del cuerpo. Voy a solicitar, tomando en cuenta también que se atentó contra el bien máximo jurídico tutelado por la ley, como es la vida misma, tomando en cuenta que se cumple con los numerales 1 y 4 del delito de asesinato en cuanto a la alevosía, ya que en ese momento de ocurrencia del hecho la víctima no portaba ningún objeto con el cual defenderse, eliminando posibilidades de defensa el acusado por parte de la víctima. De igual manera, siendo que fue a las 2 de la mañana, honorable judicial, voy a solicitar, que se imponga al acusado Orlando de Jesús Suárez Celaya la pena de 15 años de prisión. Asimismo, mi representado no posee antecedentes, Ministerio Público no demostró los antecedentes o que tuviese este tipo de antecedentes con este tipo de delitos también, por lo que le solicito que tome en cuenta esta circunstancia como una atenuante de manera análoga. El Ministerio Público pidió se imponga una pena de 15 años de prisión. La defensa pidió 10 años tomando en cuenta la admisión de hechos y que el acusado no posee antecedentes penales. Reina Ramírez, lo que se vive. Como lo es de asesinato en grado de frustración.